¡Vamos a buscar la pelota, el centro arriba! ¡La pelota que cae al remate! ¡Farón! ¡La pelota que quedó viva cerca del área chica! Y estuvo él que en este segundo tiempo tenía labores ofensivas para mandarla adentro. Pero va a llegar de todas maneras. Allí está Hansel, va a levantar el centro hacia el área arriba. ¡Pasado el cabezazo! ¡Ve conmigo! ¡Vaya se armó un contragolpe! ¡Y vaya que lo aprovechó el equipo local! Suárez y el frentazo como centro delantero. ¡Nada que hacer para Inés! ¡Es el empate entonces! ¡Es el 1-1 acá en el Atahualpa!